Música Digamos, es una iniciativa que nace de forma muy personal por un deseo de ver a la Lima que quiero tanto de manera distinta, transformada, pero es una actividad que está hecha completamente por todos aquellos que han venido. Yo soy básicamente un motivador y ellos son los que están haciendo este evento. La actividad se llama en realidad Lima Bésame es Hora de Hacer el Amor. Es una actividad que invita a los ciudadanos a que libremente puedan tomar la Plaza San Martín y puedan expresar en una tarde diversas manifestaciones artísticas, plásticas como las que han visto, danza, música, performance y demás actividades. ¿Esto por qué? Porque creemos que querer Lima o valorar Lima como ciudad pasa primero por sentir que Lima es nuestra. Y hacer que Lima sea nuestra es hacer que espacios como este sean parte de nosotros. Y un gesto, una forma de hacerlo es a través de este tipo de manifestaciones. La actividad más grande que se llama Lima es Hora de Hacer el Amor, tengo entendido que era un momento para aprovechar a expresarnos acerca de lo que es el amor y el desamor, ¿no? Y en teoría he ido a comenzar todo el evento con un beso masivo, ¿no? Quiero decir que todos se iban a besar, ¿no? Que la idea era que ya traigas a tu pareja y te beses y a partir de ese, que el beso diera inicio a todas las demás actividades. Este, ya, y ahora podemos ver que yo, con dos amigas más hicimos eso que es Mierda, me enamoré. Ahí están bailando, este, danzas africanas, un chico que está haciendo unos polos así con temáticas del amor, etc. Nosotras en lo que es este, lo de Mierda, me enamoré, cuando nos dijimos ya que hay que participar del evento, dijimos ya, ¿qué podemos presentar? El amor y el desamor de todas maneras, ¿no? Porque la vida está llena de estos dos, es dual, lo del lado negro y el lado bonito. Dijimos ya, ¿qué es lo que sientes tú cuando te enamoras? Yo dije, Mierda, me enamoré. La cosa es que tú ves el lado negro, que es el lado del desamor, y llegas a la mitad, que es el Mierda, me enamoré. El limbo. El limbo, donde se junta con el otro lado, que es el lado del amor. El lado bonito. El lado bonito. Pero como te digo, cuando estés enamorado, tienes lo bonito y lo feo, ¿no? Ya, y el otro lado también tiene las frases, este, referentes al amor. Hemos traído peluches destrozados, un peluche destrozado. La clásica, cuando te peleas con tu enamorado y acá un peluche todo gigante que hiciste, ¿qué? Pues la idea es que la gente lea las frases de otras personas, identifique con las frases de otras personas, porque todos hemos estado enamorados, que hemos pasado todo el desamor. Y cogen un papelito y también compartan con los demás, ¿no? Es una actividad para que las personas se sientan identificadas, se relacionen entre otros, y nada, y se puedan expresarse. En principio, se invitaba a que a las 4 de la tarde se inicie esta tarde con un gran beso entre todas las personas que habían asistido, ¿no? Llegó a las 4 y había un poco pocas personas, ¿no? Bueno, la obra peruana a veces nos gana a todos los peruanos. Y yo creo que es un éxito para todos aquellos que han venido y se han atrevido a venir hoy día a la plaza y han hecho de esa ciudad suya, ¿no? ¡Suscríbete al canal!